Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. Durán, mi tía nana, yo te adoro, Señor Jesús mío. CC por Antarctica Films Argentina